El control de las mezclas 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 DJ Lava Remix DJ Lava Remix Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón Ella se fue Me abandonó y destrozó mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele por la presión de esa mujer Por eso tengo que tomar para olvidar Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó y destrozó Mi corazón DJ Lava Remix DJ Lava Remix Quisiera hablarte Pero es imposible Pero es imposible No puedo olvidarte Porque es una hoguera Lo que por ti siento Que me quema el alma Como fuego lento Yo quisiera arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé Que es imposible Perteneces a otro hombre Perteneces a otro hombre Pero sí Ajena Te quiero Ajena Te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena Te quiero Tú eres la culpable Si yo estoy sufriendo Tú eres la culpable Si me estoy muriendo Porque esta amargura Me está consumiendo Y me está matando Este sentimiento Yo quisiera verte Yo quisiera hablarte Pero es imposible No puedo olvidarte Porque es una hoguera Lo que por ti siento Que me quema el alma Como fuego lento Yo quisiera arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi mente Pero sé Que es imposible Perteneces a otro hombre Pero sí Ajena Te quiero Ajena Te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena Te quiero Ajena Te quiero Ajena Te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena Te quiero Vicky gesto DJ Lava Aperia Remix Suavecito mami Parece Que no hiciera mucho tiempo Que se acabo Que se acabó Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Y no me importa si yo tengo que morir por ti Y no me resigno a perderte Y no me importa si yo tengo que pensar si después de ti no hay felicidad Si después de ti no hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay bien que pensar Si después de ti No hay felicidad Ricky Castro Soberbia Soberbia Que estás hablando mal de mí y que te burlar Y dices que te ando llamando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te conjuntas Yo lo camino para atrás como el cangrego Yo te conozco y sé que no vales un peso y de personas como tú Ya no me acuerdo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Y se me cerraron las heridas con alcohol Y dijo un año volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo para unirte Que no te extraño pues sin ti ya estoy mejor Y tú andes diciendo que me muero por besarte Ya lo muerto terminó No te creas tan importante Te encargo por favor La escuela DJ Lava Bacata Sólida Hoy para mí es un día especial Pues andré por la noche Podré vivir porque el mundo no está Porque el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Estos pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será, será esta noche ideal Que ella nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar Discutando la vida Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! D.J. Lava Remix Alton Brom de las Pesadas D.J. Lava Remix Alton Brom de las Pesadas D.J. Lava Remix 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 D.J. Lava Remix